El municipio de Algatozín ha procedido a la inauguración oficial del primer horno de leña público de la provincia, acto en el que ha querido estar presente el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, que ha estado acompañado por José Manuel López, alcalde de Algatozín, Benito Carrillo, teniente de alcalde y representantes municipales de varias localidades del entorno. Bueno, pues hemos cogido un día bastante llovioso para visitar la serranía de Ronda. Estamos ahora en Algatozín con nuestro alcalde Carrasco, que nos acompaña. Puso lo que tenemos aquí a mi espalda. Es el primer horno público de la provincia de Málaga, un horno donde los ciudadanos, los vecinos de aquí de Algatozín, van a poder cocinar su pan, la carne, los productos que quieran. Una obra que ha hecho el Ayuntamiento de Algatozín, con la colaboración de la Diputación Provincial, que al final se trata de mantener las tradiciones. Antiguamente los pueblos que había este tipo de hornos para usarlos toda la ciudadanía, se perdió aquello y yo creo que el Ayuntamiento ha tenido una magnífica iniciativa de recuperarlo. Ya han sido algunos alcaldes a mí los que han preguntado para reproducir la idea en su municipio. Así que hoy estamos enhorabuena, acabamos de sacar el primer pan sabor a Málaga de piña, aquí en Algatozín, y la verdad que es una buena iniciativa.